Bueno people, aquí podemos ver como avientan los conos al infinito y más allá. Y bueno, vamos rumbo a San Julián, San Julián. Miren, les vamos a mostrar como se encuentra la calle para llegar ahí. Aquí estamos en el desvío de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. Llegamos al desvío ahí donde empezó el video. Cruzamos a la derecha. Y aquí vamos ya para adentro. Miren qué chulo el paisaje, miren. Antes esta calle era horrible. Sí, eso te iba a decir. Horrible, horrible. Pero miren, la arreglaron, solo que no la han señalizado todavía, pero... Miren el cielo, miren los árboles, toda la calle está bien bonita. Sabes que aquí solo me recuerda cuando hubo un huracán. ¿Te acordás que como venimos por aquí a una calle y como estaba de inundación? Fájate que yo como estaba bien pequeña, yo no vine. Yo solo vi las fotos. No viniste vos. No. Yo vi las fotos y me han contado nada más. Sí. Sí, pero en sí no recu... Yo solo creo que había un gran árbol como media... Sí, una ceiba, que era como una curva, creo, María. Porque cuando he pasado otras veces aquí con los que andaban ese día, me han contado. Creo que en esta curva fue... No, hombre, pero ahí qué horrible. Estaba inundada toda la calle. Sí, porque en ese entonces venimos a... Íbamos para ahí, para San Julián. A un albergue. Ajá, dejar comida, dejar ropa. Ayudar, pa. Ajá. De voluntarios al albergue. Sí. Yo creo que en esta curva fue... Pero que no... Estaba que hasta donde le llegaba. Quizás como a las rodillas casi, el agua. No me recuerdo bien. Pero esto se puso bien, pero no me acuerdo en qué año fue también, pero... Sí. Pero las referencias son que yo estaba chiquita. Porque por eso no me dejaban a mí andar. Yo siempre, cuando había algo así, pues, y que era de ir de voluntario a algo, yo quería ir y no me dejaban. Mira, aquí está chiquito. Ajá, está así como oscurito. A mí me encantan estos paisajes así. O sea, ir en una carretera que esté como cubierta de árboles. Sí, me gusta. Ahí viene el bus, ya a ver. Ese debe ser el de Cuisnahuac o el de ahí, de San Julián. Ya vamos a ver si está aquí. San Julián Sonzonate. No, pues, solo San Julián. No llega hasta allá a... ¿Cómo se llama? Ahí está el de Santa Isabel Esgota. Ajá, el de Cuisnahuac. El de Cuisnahuac. Pero miren, aquí sí está señalizada, ya pintada. Yo creo que por esta fue, fíjate, ve. Mira. Este, a estos árboles, sí. Aquí fue. En esta cuba fue. Sí. En esto fue. Yo como solo una foto me acuerdo que me enseñaban. Fíjate que las voy a buscar, tal vez las encuentro en el Face. Si llegan a aparecer esa foto, por ahí se la vamos a poner en un ladito ahí, en chiquitito. Vamos a ver cuánto nos tardamos de entrar ahí desde el desvío al parque. Ajá. Bueno, no, cabal ahí a la entrada de... Donde está, creo que es el cementerio ahí, yo no sé qué es lo que hay en el trato. Miren, San Julián está bien cerca de Izalco. El desvío queda como a ocho minutos de Izalco. Y aún así uno no viene mucho por aquí. No. Nosotros nunca hemos venido a grabar aquí. No. Tenía nunca cerca. Primera vez. Y digamos que he pasado porque es camino a Santa Isabel Isguatán y para allá sí en un tiempo iba algo seguido. Pero en sí de venir aquí a San Julián sí es... Somos bien pocas. Así que hoy nos decidimos y dijimos, vamos a dar el tour por San Julián Cacaluta. Gente, ahorita les voy a dar una clase de educación vial. Aprovechando. Esta calle es recta, miren. Pero la línea amarilla que está al centro es una línea continua. Lo que me quiere decir que no puedo sobrepasar. Así que hay que aprender a distinguir esas líneas porque a veces como que fallamos en eso, gente. Y nos ponemos en peligro y ponemos en peligro a otra gente también. Entonces aprendamos. Y aquí saber si habrán así como lugares, como ríos o así lugares como restaurantes de montaña o no sé. A ver, va. ¿Alguien sabe de los que están viendo este video? ¿Alguien si tiene el dato por ahí? Si alguien es de aquí de San Julián o si era de aquí de San Julián. Si hay algún lugar chivo que podamos venir a grabar aquí. Déjenos saber. Porque yo creo que más allá, ¿te acuerdas que mi tío dice que hay como unos ríos o así? Allá en la carretera para Miss Guatán. Así es donde llega la gente a bañarse. Pero aquí, ¿saben? ¿Cuánto hicimos hasta aquí? Ocho minutos llevamos ya. Pero también porque venía ese bien lento. El camión. En cinco quizá llegas. Pero sin parar, nada de tráfico. Y solo vapor. Vaya, miren, aquí hay autotela, felicidad, ve. Veinticuatro horas. Ahí les dejamos el dato. Hay mototaxis también, ve. Hay paradas de bus. Ahí está una cancha. A la izquierda está una cancha. Y hemos llegado. San Julián, Cacaluta. Hay un túmulo, Catedral del Bálsamo. Ah, miren, esto es importante. Este túmulo, varias gente se lo ha asaltado. Así que tenga precaución. Justo antes del arco. Y ahí está el cementerio, miren. Ah, pues sí, era el cementerio. Ahí no estaba perdida yo. Aquí el distrito San Julián son zonas de este también. Nosotros somos de aquí. Sí, es que nosotros somos... Vaya, miren, antes esto era un municipio aparte, va. Pero como hoy cambiaron. Pero como hoy nos juntaron y nuestro municipio se llama Sonsonate Este, entonces pasamos a hacer distritos. Este es el distrito de San Julián, que pertenece al municipio de Sonsonate Este del departamento de Sonsonate. Oye, viene algo en nombre. Sí. ¿Y aquí qué será? Ahí dice Quinta Santa Elena. La Quinta. Y aquí llega recto bajo una gasolinera. Mira, es una gasolinera. Nunca la había visto. Es algo chiquita. A ver, ¿qué marca es esa? Pero tienen gasolinera. Aquí va que recto llegas al parque, ¿no? Sí. Ahí es el parque ya. Ya vamos a ver dónde nos podemos estacionar por aquí para ir a dar una vueltecita. Bueno, ya vamos a ver.